Hoy del escritor Bram Stoker, leemos el cuento de título El hombre de Shawrocks. Bram Stoker publicó dos colecciones de cuentos, El país bajo el ocaso y Atrapado en la nieve, y su viuda dio a la imprenta una tercera colección de cuentos, si bien es mayormente conocido por su obra maestra, Trácula. Bram Stoker tiene en su historial una buena cantidad de relatos que no solo expresan terror, sino también humor negro, fantasía y hasta belleza poética. Y ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El hombre de Shawrocks Un cuento de Bram Stoker Entre ustedes y yo, se los digo de corazón, no tiene mucho sentido contar la misma historia una y otra vez. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en contársela a auténticos caballeros como ustedes, que no olvidan que todo hombre, por pobre que sea, tiene tanto derecho a hablar como el propio Creso. Esta historia tuvo lugar en una población con mercado de Kinkerny, quizá de Kings County o de Queens County, en cualquier caso, era uno de esos condados a los que Cranwell, maldita sea su estampa, les dio nombre. Y al hotel se le llamó así por él, que fue el alguacil mayor e inventó la policía. Dios le perdone. Lo regentaban un hombre llamado Mickey Birney, y su buena esposa, al menos fue así hasta aquella misteriosa noche en que unos muchachos lo confundieron con otro caballero, un desconocido, que había comprado una propiedad maldita. Imagínense su sorpresa. Mickey volvía de las carreras de Courage con la piel tan tensa por todo el whisky que había bebido, que no pudo ni abrir los ojos para ver lo que ocurría, ni abrir la boca para dirigirse a los muchachos justo después de recibir en la cabeza el primer golpe, con una de las ramas de endrino con las que solían hacer tales trabajos. Los pobres chicos estaban tan arrepentidos de su error cuando se lo llevaron a casa a su viuda que la mujer no obtuvo coraje para ser demasiado severa con ellos. Al principio se sintió enojadísima, después de todo solo era una mujer incapaz, como todas, de razonar como hacen los hombres. ¡Malditos asesinos! Durante unos instantes pareció enloquecer, y estuvo a punto de decapitarlos a todos con el hacha, pero, al verlos tan pálidos y tan callados, bajó el hacha y se arrodilló junto al cadáver. —¡Dejadme con mi muerto! —dijo. —¡Ay, mi hombre! No tiene ningún sentido que nadie más sufra en una noche terrible como esta. Mick Birney no tuvo ningún enemigo mientras estuvo vivo y su muerte no hará daño a nadie. Ahora, fuera. Muchachos, sed buenos, y no maltratéis el espíritu de una pobre viuda. Bueno, después de aquel incidente, la mujer no hizo grandes cambios y siguió regentando el hotel de la misma manera. Cuando alguno de sus amigos le ofrecía ayuda a la mujer, tan solo decía, —Mick y yo hemos llevado esta casa perfectamente. Cuando crea que necesito ayuda, os lo haré saber. De momento me las arreglo sola, como antes hasta que Mick y yo nos reunamos de nuevo. Está claro que aquel viejo lugar siguió siendo el mismo, aunque, como era de esperar, Mick no estaba allí con su cachiporra para poner paz cuando el ambiente se caldeaba en las noches de feria o en época de elecciones, cuando se partían cabezas como si fueran huevos. ¡Alabado sea el Señor! La viuda Birnen era una buena mujer. La viuda era un gran ser, una mujer honrada, casi tan alta como un hombre de mediana estatura, y con una forma de ser que llegaba al corazón de cualquiera. Sabía estar siempre en su sitio. Su piel era como el satén, con un rubor tan tenue como si los rayos del sol se reflejaran en una vasija de las de antaño, y sus mejillas y su cuello estaban tan prietos que resultaba imposible perizcarlos. Pobre de quién lo intentara. No sabía en la que se había metido. ¿Y su pelo? Aquel era el toque que volvía locos a todos los hombres. Era una melena roja, como el centro de una mata de aliaga ardiendo con el humo que se desprende en su interior. De verdad, la sangre se desubía a los ojos a ver el estello de aquel cabello cuando la luz se reflejaba en él. Nunca hubo un hombre lo suficientemente hombre que no sintiera deseos de acercarse a la viuda y abrazarla. También había hombres excelentes. Algunos eran importantes ganaderos de Kildar y, como tales, presumían de tener las mejores reses. Solían acudir al mercado lomos de caballos de tal valor que no hubieran querido venderlos ni por cientos de libra a los oficiales de Curag. A pesar de todo, algunos de ellos eran aficionados a las broncas. En más de una ocasión he visto a más de cuarenta e incluso a medio centenar de ellos despejar el mercado de Banagero a ti. Jamás se me olvidará el día que sus enormes muñecas enrojecidas y velludas se alzaron al aire para sacudir después las ramas tiernas que usaban como fustas. Todos querían cortejar a la viuda, pero ninguno se atrevía a mirarla. La viuda podía haber tonteado con ellos, haberse hecho la tímida y haberlos vuelto locos de amor, como les gusta hacer a todas las mujeres. Gracias a Dios que no fue así. Los hombres no las amaríamos como las amamos solo por sus antimañas. ¿Qué sería de este país si no hubiera en él más que hombres solteros y doncellas viejas a punto de morirse, traumatizadas por no tener muchachos a los que besar, tocar, dar azotes y con los que hacer el amor? Entre ustedes y yo son los niños los que enternecen el corazón de los hombres como el agua fresca hace crecer la hierba. Porque de aquel que diera un paso para acercarse a la viuda, pues tal atrevimiento podía costarle la vida. No, decía ella, cuando encuentre un hombre capaz de ocupar el lugar de Mick, os lo haré saber. Os agradezco mucho vuestro interés. A continuación, meneaba la cabeza hasta que parecía que su pelo rojo desprendía chispas y los hombres se enloquecían aún más por ella. Pero, entiéndanme, ella no era una aguafiestas. La viuda de Mick era una mujer inteligente que se las sabía todas. Se reía de lo que se reiría cualquier mujer decente y, si no había de qué reírse, mandaba a las chicas a la cama y les decía a los hombres que podían seguir hablando en el mismo tono puesto que ella era la única que se podía sentir ofendida. Y, así, los hacía callar tan rápidamente como yo tardo en contarles esto. Pero no querían cariñarse de ninguno, como suelen hacer ellos cuando han bebido todo lo que pueden beber, eso sí. Los trataba de un modo tan juguetón que provocaba su risa. La viuda solía contar que esta forma de actuar le había aprendido en la escuela y luego con Mick. Siempre permanecía en la barra del bar con uno de esos juncos con el extremo curvado que llevan los soldados cuando no tienen para un latigo y salen con su gorra militar, recién arreglados a arrasar con las chicas. Cuando alguno de sus pretendientes se mostraba demasiado cariñoso, ella levantaba el junco y lo amenazaba con él, mientras se reía con aquella risa suya tan turbadora. Al principio, uno o dos hombres aseguraron que valía la pena recibir unos golpes con el junco a cambio de un beso de la viuda y uno de ellos, un criador de caballos de pulporca, dijo que iba a conseguir darle un beso sin que le golpeara. Pero a ella se le daba muy bien la vara, lo que era bastante raro porque no tenía ningún hijo con quien practicar. Cuando terminó con el hombre, lo dejó tirado sobre la barra con la cara como una parrilla. Los otros, aunque se reían, aprendieron perfectamente la lección. A partir de entonces, siempre que echaba mano a la vara, sin importar lo tranquila que lo hiciera, no se habló más de intentar darle un beso. Bueno, durante el tiempo que estuve allí hubo un sinfín de diversiones en la ciudad. La feria se celebraba por la mañana y todo se llenaba de gente. Allí podías encontrar ganado, ocas, pavos, mantequilla, cerdos, verduras y mil cosas más, incluido un cadáver. El de un viejo abogado, con mis respetos para ustedes, era un viejo solitario sin amigos, cuyo cuerpo yacía en la suite del hotel conocida como Habitación de la Reina. No hace falta que comente entre ustedes y yo que el hotel estaba completo aquella noche. En fin, las únicas que lo pasaban mal eran las pulgas porque tenían que quedarse fuera sacudiéndose y temblando de frío. Por supuesto, la viuda estaba en el bar pasando el rato con todos los que habían venido con los ojos bien abiertos y pendientes de que las chicas trabajasen y de que no se pusieran a tontear con los clientes. Lo cierto es que aquella noche el bar estaba lleno de hombres. Desde granjeros cariñosos de cuatro condados a la redonda hasta ganaderos con sus aguijadas y sus grandes abrigos y comerciantes. En medio de todo aquello por la calle de arriba de la calle llega a calope un carruaje de hachi con dos caballos y se para delante de la puerta fumando. Pero atención, el hombre que lo conduce también se está fumando un puro casi largo como su brazo. salta del carruaje y se acerca hasta la misma barra como si solo estuviera él allí. Se planta ante las narices de la viuda le agarra de la barbilla y después de quitarse el sombrero le dice quiero la mejor habitación trabajo para la Shaw Rocks la más importante compañía algodonera del mundo y quiero abrir una sucursal aquí. Quiero lo mejor pero nunca me conformo siquiera con eso. Bueno caballeros todo el mundo se quedó mudo ante tamaña insolencia y atención aquella fue la única vez en toda su vida que la viuda no supo qué hacer pero vive Dios que no tardó mucho en reaccionar y le dijo no lo dudo señor lo mejor no puede ser bastante para un caballero que se siente tan a gusto en casa y le sonrió hasta que los dientes le brillaron son como joyas solo Dios sabe lo que pasa por la mente de una mujer cuando está tratando con un hombre tal vez la viuda Birne solo quería mantener las distancias delante de todos aquellos hombres y evitar que se peleasen por ella o quizá fue una forma de perdonarle su insolencia háganme caso aquel no era un hombre discreto de los que guardan las distancias de esos que tanto gustan a las muchachas y más aún a las viudas de todos modos ella continuó hablando al hombre de Manchester lo siento señor me temo que no voy a poder darle la mejor habitación la que nosotros llamamos la mejor porque está ocupada pues desocúpela le respondió él imposible dice ella al menos no hasta mañana pero puedo elegir cualquier otra hubo un murmullo entre algunos de los presentes que sabían lo del cadáver el hombre de Manchester creyó que se estaban riendo de él y dijo pasaré la noche en esa habitación el otro caballero se arreglará conmigo si yo me puedo arreglar con él a menos que añadió mirando a la viuda pueda ocupar la habitación del dueño de la casa si es que hay un cura o un parro coso obvio en toda la ciudad dijo bueno aunque la viuda se puso tan roja como un tomate se rió y se dio la vuelta mientras decía claro señor pero es el puesto del pobre Miquel que puedo ocupar así que sea bienvenido esta noche y donde está él ahora señora dijo inclinándose sobre la barra para intentar cogerle de nuevo la barbilla pero esta vez ella se apartó a tiempo en el campo santo le respondió puede ocupar el sitio de Vic allí si quiere y no seré yo quien se lo impida ninguno de los hombres de alrededor pudo contener las carcajadas el hombre de Manchester se enfureció y chilló de un modo bastante rudo está bien donde está está mejor allí y que aquí a menos él y el diablo pueden elegir entre estar solos o acompañados aquel comentario enfureció a la viuda como si lo hubieran tocado en su fibra más sensible y dijo cómo se atreve a hablar así de un muerto y mencionar su nombre junto con el del diablo delante de su viuda no es tan fácil comprobar que el pobre Mick ya no está entre nosotros acto seguido se sacó el delantar por la cabeza lo sacudió y no dejó de moverse de un lado para otro como hacen las viudas cuando les da un ataque de nervios a más de uno de los presentes le hubiera gustado ponerse frente al hombre de Manchester con una vara de endrino en la mano pero todos conocían demasiado bien a la viuda como para atreverse a intervenir antes que ella no se los dijera al final uno de ellos el señor Ogan de cerca de Portilington un hombre cariñoso que podía disponer en cualquier momento de cien libras en efectivo se acercó a la barra se quitó el sombrero y dijo señora Birne como amigo del pobre Mick me sentiré muy honrado de aceptar esa pelea en su nombre y más aún en nombre de su viuda solo basta con que usted señora de su contentimiento después de aquellas palabras la viuda se enjugó las lágrimas con una esquinita del delantal se lo agradezco de todo corazón le dijo pero Mick y yo llevamos en este hotel junto durante mucho tiempo y yo lo he llevado sola desde que él se fue y pretendo seguir haciéndolo a pesar de que un hombre de Manchester quiera imponer sus métodos en cuanto usted señor dijo volviéndose siento mucho tener que decirle que no tenemos alojamiento para un caballero tan exigente me veo obligada a pedirle que busque habitación en cualquier otro hotel de la ciudad él se volvió hacia ella y le dijo ahora estoy aquí y estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad por ley usted no tiene derecho a negarme alojamiento sobre todo cuando soy yo quien tiene razón la viuda Bill se le acercó y le dijo señor usted exige sus derechos legales y los tendrá dígame lo que quiere a esto él respondió sin pensárselo dos veces quiero la mejor habitación ya se lo he dicho hay un caballero en ella de acuerdo que otra habitación tiene libre lo siento muchísimo añadió ella todas las habitaciones del hotel están ocupadas a lo mejor no sabe o no se acuerda de que mañana es día de feria le habló con tanta amabilidad que todos los presentes se dieron cuenta de que algo malo se avecinaba el hombre de Manchester vio que se estaban riendo de él pero como no quería escándalos dijo está bien aunque tenga que compartirla con otra persona quiero que sea la mejor habitación esta noche dormiré en la habitación de la reina los hombres que estaban allí no se esperaban lo que iba a ocurrir después el hombre de Manchester se pavoneaba como un gallo en un estercolero se volvió a apoyar sobre la barra se abalanzó sobre la viuda y empezó a manosearla era un tipo fornido con un cuello de toro y pelo corto como uno de esos gorilas que he visto en la feria de Panchestown y en las carreras de Calway había perdido por completo los modales y lo hizo tan rápido como si estuviera cerrando un trato fue algo así yo quiero tirármela y usted quiere que lo haga entonces levanté la cabeza todos pudimos ver que la viuda estaba a punto de volverse loca pero en honor a la verdad el hombre de Manchester parecía importarle poco lo que pensáramos los demás pero todos nos dimos cuentas antes que él la viuda empezó a mover la barra de junco por la barra mientras se volvía a pedir su habitación y preguntaba cómo era la persona con la que iba a dormir la viuda le contestó un hombre menos malvado que usted y menos insolente espero que sea muy hombre le contestó él la viuda se echó a reír y dijo le aseguro que lo es y ronca odio a los hombres y a las mujeres que roncan le aseguro le contestó que no ronca no y volvió a reírse algunos de los presentes sabían que hablaba del viejo abogado y también se echaron a reír al hombre al hombre de Manchester le pareció sospechoso y cuando los tipos de su calaña sospechan de algo se vuelve muy desagradables a continuación dijo con sarcasmo parece que le conoce muy bien señora la viuda echó un vistazo a los granaderos que blandían sus aguijadas en su mirada había algo diabólico que hizo callar a todos luego se volvió al hombre y le dijo es cierto lo conozco muy bien en aquel momento estaba más atractiva que nunca seguramente lo mismo debió de pensar el hombre de Manchester porque inclinó todo su cuerpo sobre la barra le susurró algo al oído y le puso la mano en el cuello con la intención de arrimarlo hacia él la viuda parecía saber lo próximo que iba a ocurrir así que no soltó la vara de junco cuando fue a traerla hacia él para besarla al principio se puso tan roja como la cresta de un gallo y después tan pálida como el papel a continuación la viuda levantó el junco le cursó la cara con la vara y se echó para atrás qué horror menudo latigazo inmediatamente apareció en el rostro del hombre un reguero de sangre idéntico al que he visto en el lomo de los cerdos cuando no los dejan ir a donde quieren aparte las manos descarado dijo ella el hombre de manchester perdió el control de tal manera que casi se tambaleó después intentó abalanzarse sobre ella pero de entre los ganaderos surgió un ruido extraño una especie de ach como cuando se está trabajando con la alma y vi con aquellas muñecas enormes que sostenían las ramas de endrino las empuñaban y como se alzaban en el aire aquellas muñecas velludas se lo aseguro ni siquiera la policía con sus bayonetas se hubiera atrevido a enfrentarse a ellos si hubiera peleado con aquellos ganaderos el hombre de manchester habría quedado hecho pedazos a un grito de la viuda que hizo temblar los vasos se detuvo la escena alto no voy a consentir peleas en mi local además aquí nadie va a ser grosero ni siquiera un empleado de Chorrox él no se atrevería a pegarme ni aunque yo estuviera loca tal vez me he pasado pero lo he hecho por Mick lo siento mucho señor le dijo el hombre en tono amable tenía que defenderme cuando un caballero se ampara en la ley para hospedarse en una casa y a continuación ataca a su propietaria por mucho que haya perdido la cabeza debería contenerse oiga oiga gritó uno de los hombres y otro dijo amén y todos se echaron a reír el hombre de manchester no sabía qué hacer no le gustaba el aspecto amenazante de las varas de fresno alzadas al aire pero tampoco quería que se rieran de él ni ponerse nervioso por eso se volvió hacia la viuda se quitó el sombrero y dijo con fingida amabilidad debo felicitar la señora por la fuerza de su brazo y por su gran educación creo que es el señor mí cuyo cuerpo yace en paz en el campo santo quien se ha llevado la mejor parte aunque de todos modos no parece que el pobre haya salido ganando al cambiar un diablo por otro y luego la miró con desdén bueno pues durante un minuto los ojos de la viuda no dejaron de echar chispas acabó sonriéndole y le hizo una reverencia mientras decía oh sí soy una gran mujer al reconocer mis propios errores le agradezco sus amables palabras sobre la fuerza de mi brazo mi pobre Vic solía decir lo mismo solo que él tenía más conocimiento de causa Molly me decía odio la fuerza de tu brazo cuando me pegas como me gusta cuando me abrazas pero dada la situación actual del pobre Vic no voy a discutir con usted aunque tampoco puedo perdonarle la forma en que ha hablado de él me da la impresión de que debe de sentir un gran aprecio por el muerto porque es incapaz de dejar de hablar de él quizás tenga más respeto por los difuntos mucho antes de que le llegue la hora de morir déjese de sermones dijo alterado voy a tener mi habitación esta noche sí o no le he oído decir le preguntó la viuda que quiere compartir la habitación de la reina sí se lo exijo muy bien señor le respondió ella muy tranquila no se preocupe que la tendrá justo después se anunció que la cena estaba lista y la mayoría de los hombres que estaban en el bar se dirigieron al comedor entre ellos estaba el hombre de Manchester quien se sentó presidiendo la mesa como si fuera el dueño aunque nunca antes hubiera estado allí algunos de los muchachos se quedaron con la viuda para hablar con ella tan pronto como estuvieron solos el señor Ogan se levantó y dijo querida qué maravilla de mujer es usted de verdad pretende alojarlo esta noche con el cadáver él fue quien insistió en ocupar esa habitación le respondió ella muy seria mientras miraba a los muchachos y les decía emocionarse añadió hay caballeros si verdaderamente me aprecian ayúdenme a que me acueste esta noche con los sentidos un tanto alterados venga desen prisa no quiero que sospeche nada hacía una noche calurosa se lo aseguro el empleado de Shaw Rocks bebió mucho vino con su compañero de mesa luego cuando retiraron los platos y trajeron los postres Ogan se puso en pie le deseó suerte y propuso un brindis por el éxito de la nueva sucursal de la compañía por supuesto el hombre de Manchester tuvo que beber y a continuación se hicieron tantos brindis como personas había en la habitación estaba tampoco acostumbrado al ponche que empezó a balbucear siguieron ofreciéndose más brindis viva Irlanda por la memoria de Dan O'Connell mala suerte a Bonnie Dios salve a la reina más poder para Manchester y otras cosas que pensaron que le agradarían por ser inglés mucho antes de la hora del cierre del hotel el empleado de Shaw Rock estaba más borracho que un regimiento de cosacos y se dedicó a estrechar la mano de cada uno de los allí presentes y les prometió abrir una sucursal cuando llegara la independencia y muchas cosas sin sentido después lo llevaron hasta la puerta de la habitación de la reina y lo dejaron allí a duras penas consiguió desvestirse y se dejó puesto el sombrero se metió en la cama al lado del cadáver del viejo abogado y cayó dormido sin notar siquiera su vecino al poco rato se despertó con sensación de frío no había encendido ninguna vela y la única luz que había era la de la entrada desde el pasillo por la vidriera de la puerta le parecía que se iba a caer de la cama estaba justo en el borde mientras el extraño caballero dormía sus anchas boca arriba había bebido lo suficiente como para tener ganas de bronca yo que usted le dijo ocuparía solo una parte de la cama si no quiere que le explique por qué y a continuación le dio un guantazo pero lógicamente el abogado ni se imbutó no desprende usted tanto calor como para que a alguien le apetezca dormir a su lado añadió oiga córrase hacia allá pero el cuerpo del muerto ni se movió el hombre de manchester se puso enfadadísimo y empezó a golpear y a dar patadas al cadáver al ver que el otro no respondía se volvió y le dio un capón en la cabeza levántese le dijo si es usted hombre y póngase en guardia después se enfureció todavía más porque la bebida le estaba haciendo efecto y golpeó el cadáver lo pateó lo agarró de la pierna y del brazo para poder moverlo pero dijo es usted el tipo más frío que he conocido nunca vaya si hasta parece que tiene el pelo helado lo cogió por la cabeza a lo zarandeo y lo llevó al borde de la cama donde se puso a darle patadas con todas sus ganas desde el suelo acuéstese en el suelo tasto viejo ahí tendrá tiempo de calentarse hasta mañana el efecto de la bebida se había vuelto a apoderar de él y cayó en la cama con la cabeza en la almohada y los pies en alto y así se quedó dormido como un gato acurrucado más tarde cuando el hotel estaba ya a punto de cerrar el vigilante de la funeraria vino a pasar la noche con el cadáver como el abogado era protestante no había velas cuando todo estuvo en silencio una de las chicas que mantenía relaciones con el vigilante entró sigilosamente en la habitación ¿estás ahí Michael? sí cariño respondió él se acercó la joven y ambos se quedaron de pie junto a la puerta sus cabezas rojizas brillaban a la luz que entraba desde el pasillo he venido le dijo Katy a hacerte un poco de compañía Michael es terrible que tenga que estar aquí sentado toda la noche tú solo pero no me puedo quedar mucho porque en cuanto haya fregado los platos se irán todos a la cama dame un beso le pidió Michael pero Michael replicó ella besarnos en presencia de un cadáver me da mucha vergüenza lo siento Katy pero este es un lugar tan respetuoso como cualquier otro acaso no es como besarse en la iglesia y me besarás cuando nos casemos si me das un beso ten por seguro que no me enteraré de lo terrible que es una boda de todos modos besémonos y ya discutiremos lo que está bien y lo que está mal bueno pues entre ustedes y yo se besaron pero un beso en presencia de un cadáver es una cosa seria que lleva su tiempo estaban tan atentos a lo suyo que no oían nada hasta que Katy se quedó quieta y dijo escucha ¿qué es eso? Michael se asustó también porque había un ruido extraño que venía de la cama los dos se abrazaron allí junto a la puerta y miraron hacia la cama casi sin atreverse a respirar hasta que se les puso el pelo de punta el cadáver se levantó de la cama los dos vieron como lo señalaba con el dedo y oyeron una voz ronca que les decía esto es el infierno y estoy rodeado de demonios es que acaso no son suyas esas cabezas que arden en llamas yo también estoy ardiendo 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 me arde la garganta y tengo fuego en la cara agua agua dadme agua agua aunque solo sea una gota para mojarme la lengua acto seguido Katy soltó un grito tan espantoso como para despertar a un muerto y salió al pasillo llegó a las escaleras tropezó cayó rodando quedó inerte terriblemente pálida sobre la alfombra Michael al verla gritó con todas sus fuerzas un crimen al poco tiempo se había congregado una multitud en la habitación era un espectáculo digno de verse uno de los ganaderos no se había quitado el abrigo para acostarse ni había soltado la barra la viuda estaba tan hermosa y resplandeciente como siempre vestía solo una bata blanca y llevaba una vela en la mano aunque en su rostro se podía adivinar la sorpresa de cuánto te sacan de un sueño profundo había otros que también se habían acostado hombres y mujeres algunos delcazos y otros en zapatillas con los tirantes colgándole en la espalda y las enaguas puestas a toda prisa algunos llevaban enormes gorros de dormir otras tenían el pelo todo revuelto lleno de rulos de papel como si vinieran de la guerra pero en esta ocasión la vieja que tenía miedo de todo no asustó a los jóvenes lo único de lo que parecían tener miedo era del hombre vivo o muerto daba igual ya fuese un espíritu un cadáver un demonio que era lo que temían todos el caso es que cuando el hombre de manchester vio toda aquella gente entrar en su habitación empezó a recuperar el sentido el efecto de la bebida se le estaba pasando e intentó recordar dónde se encontraba por eso cuando vio a la viuda se echó mano a la cara donde tenía la herida y de repente fue como si lo comprendiera todo volvió a enfurecerse y gruñó ¿qué es todo esto? ¿por qué entran así en meditación? fuera de aquí o se van a enterar estaba a punto de saltar de la cama en cuanto sacó los pies la vieja soltó un chillido se agarró a los hombres y les pidió que la protegieran de un crimen o algo peor entonces la viuda se echó a reír como una loca el señor Ogan dio un paso adelante y dijo salga de aquí empleado de Shorrox los muchachos tienen listos los látigos y como es costumbre tienen que probarlos en su piel al oír aquello saltó de nuevo a la cama y se tapó completamente con las sábanas por Dios bendito ¿qué significa todo esto? esto significa contestó Ogan y se fue al otro lado de la cama y metió el cadáver dentro al lado del hombre de Batchester fíjese lo gruñón que es usted primero se empeña en compartir la habitación con un cadáver y luego quiere todo el sitio para usted solo sáquelo de aquí sáquelo de aquí gritó oígame replicó el señor Ogan eso sí que no pienso hacerlo el caballero ha reservado la habitación antes y tiene todo el derecho del mundo a pedir que lo echen a usted le ha oído roncar le preguntó la viuda que empezó a reír sacar cajadas y contegió la risa a los demás así aprender a hablar bien de los muertos y salió de la habitación todos los hombres volvieron a sus respectivas habitaciones la mayoría iba hasta arriba de alcohol y nos temimos que armaran alguna bronca ya se había acabado la fiesta y no queríamos más jaleos dos de los granjeros se acostaron en la misma cama y metimos al hombre de Manchester en la otra habitación no sin antes ofrecerle otro trago de ponche para que se fuera calentito pensé que la viuda se había marchado a dormir pero al ir a apagar las luces vi una encendida en el cuarto pequeño que hay detrás de la barra me acerqué de puntillas para que no me oyeran y eché un vistazo allí estaba ella sentada en un taburete bajo moviéndose de atrás adelante riéndose y llorando al mismo tiempo mientras daba golpes en el suelo con la vara hablaba sola en susurros y le oía decir cómo puedo ser tan cruel para permitir estas cosas en mi casa y ese pobre sin nadie que le llore pateado y golpeado de esa manera por un grupo de borrachos mientras que mi provercito marido está bajo tierra hay mic si hubieras estado aquí con lo alegre que eras cómo te habrías divertido esta noche fin con lo alegre